...todo la vida. Otro de los compositores contemporáneos que es orgullo de Yucatán es Luis Demetrio. Luis Demetrio con una carrera brillante de muchos años ha conquistado a sus paisanos aquí, ha conquistado a públicos nacionales y extranjeros. Muchas canciones de Luis Demetrio se cantan en el extranjero. En Monterrey seguramente que muchas veces estos jóvenes de Boca Trío recuerdan a Luis Demetrio cuando le cantan su famoso golevo, Si Dios me quita la vida. Si Dios me quita la vida antes que a ti... ...te voy a pedir que consente mi alma en la tuya ...para evitar que pueda entrar. ...todo lo que has saborear, lo que es tan río, si Dios me quita la vida antes que a ti... ...te voy a pedir que cuide tus pasos, pues ni otros brazos te dan... ...a ver el calor que te di, sería tan grande mi celo, que en el mismo cielo. ...pero he vuelvo a morir, eso es un pensamiento... ...pues en tus momentos en tus momentos en los muros te confiesas. Porque cuando me besas tú eres tan mía como la playa del mar, si Dios me quita la vida antes que a ti. Que tuya venir será que te cuide tus pasos, pues si otros brazos te da aquel calor que te di, Sería tan grande mi serón en el mismo cielo vuelvo a morir, si Dios me quita la vida antes que a ti. Muchas gracias. 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 A ver platíquenme cómo es un día normal en la vida de ustedes en Monterrey. José. Un día normal, normal, normal. De la casa al trabajo. Pero no, a la casa. Qué normalidad, ¿no? O sea, sí de normal también nosotros, ¿no? No, prácticamente ahí en Monterrey la vida es un poquito más acelerada. Se vive un poquito con más estrés y todo. El tráfico, las avenidas. Y es un poquito más tedioso. Pero hablando musicalmente, Monterrey vive un género musical diferente al nuestro. Es el género más norteño, la música regional de por ahí, del norte. Entonces... Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer orgullo lleno de ilusiones. Contigo aprendí. Contigo aprendí. A ver la luz en otro lado, en la luna. Contigo aprendí. Que tu presencia no la cambió, por ninguna la perdí. Que por un beso ser más dulce y más fruto, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo a vivir que yo nací el día en que te conocí. Aprendí que por un beso ser más dulce y más fruto, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya no olvido las viví, contigo a aprender que yo nací el día en que te conocí. Contigo a aprender que yo nací. Contigo a aprender que yo nací el día en que te conocí. Es importante señalar que esta presentación de los integrantes de Boca Trillo tiene un carácter muy especial. Porque está enmarcada en los festejos con los que estamos celebrando los 459 años de Mérida. Ellos han venido esta noche para interpretar esas canciones, y les hemos pedido también que haciendo un poquito de excepción en lo que es la forma de programar estos eventos, nos cantaran también algunas canciones que nos muestran el perfil ya de otro corte, corte internacional del trío. Es así como van a interpretar otras cinco canciones para concluir su presentación esta noche. Pero déjenme decirles que tiene Mérida este disco. Y vi cómo se electrizaban los españoles cuando las cantaban. Vamos a incluir aquí algunas de esas canciones. Y la primera que van a interpretar, yo quiera que tú fueras quien presentara esta canción, la de Roberto Libby. ¿Por qué esta canción se ha vuelto tan importante en el repertorio primero de los faraones, ahora de Boca Trillo? La canción, como han pasado los años, la grabé originalmente yo con los... Antes, bueno, no originalmente es de Rocío Durga, ella la sacó al mercado, y nosotros la quisimos hacer a trío con los faraones. Entonces la grabamos con ellos primero, después ya como Boca Trillo, pero con el otro elemento, Arturo Zapata, Trillo Quintana. Como han pasado los años, ¿Cómo han cambiado las cosas? Ya que estamos lado a lado, ¿Cómo los enamorados? ¿Cómo la otra vez? ¿Cómo han pasado los años, que no lo expresan? Que me vendo tan diferente y la que estamos frente a frente como los adores seres que se miran y si apacen. Si parece que fue anoche que vayamos de abrazos Y juramos, tú te quieres, y nos dimos a la entera, y el secreto murmurado nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años, las cuentas que dio la vida? Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fueron volviendo. ¿Cómo han pasado los años, las cuentas que dio la vida, y el secreto murmurado nos va a separar, y el secreto murmurado nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años, las cuentas que dio la vida, y el secreto murmurado nos va a separar? ¿Cómo han pasado los años, las cuentas que dio la vida? Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fueron volviendo. ¿Cómo han pasado los años, las cuentas que dio la vida, y el secreto murmurado nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años, las cuentas que dio la vida, y el secreto murmurado nos va a separar. Este número que vamos a escuchar a continuación, obra de aquellos grandes compositores e intérpretes veracruzanos que fueron los cuates Castilla, en la voz de Trino es extraordinario. ¿Cómo han pasado los años, las cuentas que dio la vida, y el secreto murmurado nos va a separar, y el secreto murmurado nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años, las cuentas que dio la vida, y el secreto murmurado nos va a separar, y el secreto murmurado nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años, las cuentas que dio la vida, y el secreto murmurado nos va a separar, y el secreto murmurado nos va a separar, y el secreto murmurado nos va a separar. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Bajaré las estrellas para presente el día y rendiré a tus pies. Aquí están estos dos discos y son con sentidos míos. Bajaré las estrellas para presente el día y rendiré a tus pies. Bajaré las estrellas para presente el día y rendiré a tus pies. Bajaré las estrellas para presente el día y rendiré a tus pies. Bajaré las estrellas para presente el día y rendiré a tus pies. Bajaré las estrellas. Bajaré las estrellas. Bajaré las estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!